¿Por qué se viste? ¿Por qué se viste de negro, ay, de negro, si no se le ha muerto nadie? ¿Por qué está siempre encerrada, ay, por qué, como la que echa en la cárcel? ¿Por qué no tiene familia, ni perrito que le ladre, ni flores que la diviertan? Ni risa que le acompañe Del porqué de este porqué La gente quiere enterarse Cuatro suspiros responde Y no lo entiende nadie Y no lo entiende nadie Y yo soy ladra Ladra Y ya nada tengo derecho ¿Por qué no llevo un anillo? Como una fecha por dentro No tengo ley que me abogue Mi puerta donde llamar Y mi alimento escondía Con tus besos Y tu pan Con tal que vivas tranquilo ¿Qué importa que yo me muera? Te quiero Haciendo Haciendo Ladra Como la que Más te quiera Haciendo 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 Él lo lleva, como fue tu voluntad, mi boca no te dio queja, cumple con lo que ha afirmado, que yo no valgo la pena, que yo no valgo la pena. Yo soy la otra, la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo, con una fecha por dentro, no tengo ley que me abogue. Mi puerta donde llamar, y mi alimento escondía, con tus besos y tu paz. Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me muera, te quiero siendo la otra, como la que más te quiera. ¡Gracias!